¡Listo! Muy vintage, pues como que les sigue encantando Lo vintage y todo lo vamos a ir haciendo ¿Cómo que no? Y aparte pues Esta gelatina que va a ir de base Que la verdad está muy, muy Padre. Entonces, vamos a Hacerlo en versión con crema para batir Con crema chantilly Y es un postre que sale muy bonito Y muy fantasioso. Entonces vamos a ver Díganme si ya se están conectando Aquí ya se están conectando todos Elizabeth te manda bendiciones ¡Ay Elizabeth! ¡Un saludote! Bueno, pues ahorita que están conectando Primero que nada vamos a hacer lo de Pues hidratar Lo que es nuestra gelatina Lo que están, es de que Los vamos aquí despertando Porque ya están lunes nuevamente Y vamos a poner aquí, chequense Yo tengo lo que es una taza de agua Pero dividimos en tres cuartos De taza de agua que está aquí y un cuarto De taza de agua aquí. Entonces en este Cuarto de taza de agua vamos a poner una cucharada Y media de gelatina Que es la que vamos a hidratar esta gelatina Así tal cual simple Vamos a poner De hecho Vamos a hacerlo como una gelatina Que pues sí quede firme Porque necesitamos que resista el calor ¿Verdad? Pues aquí está Ya aquí está la gelatina O por cierto la gelatina Siempre me dicen Pero la gelatina pues sí Tal cual Es este Pues como Lo que viene siendo el tuétano Como la grasita Como la gelatina La uñita Del puertito Todo eso molido Todo eso chicos Es lo que Es esta gelatina Porque me dicen ¿Cómo que es el hueso? Y yo pues sí ¿Verdad? Son como esos desechos Se usa completamente Ahora sí que todo Pero créanme que es súper buena Porque la gelatina Nos ayuda muchísimo Para lo que son La parte de nuestros músculos Para que estén así bien elásticos Este También para la parte Del cabello Cuando quieras Así como que el cabello Te resista más Tómate una cucharada De la gelatina Con un cubo de naranja Que para la uña Que para todo eso Me sirve bastante Entonces es muy buena Y lo que tengo aquí Sepi también El hecho de utilizar Esta gelatina Que esta gelatina No sé si Sofía Si no se ve Para que la vean Aquí acá Te van a echar Sofía Te van a ver Para Cris Valdivia Te dice Hola me saludas Hoy es mi cumpleaños Cris Valdivia Un feliz cumpleaños Para ti Que la pases muy bien Vamos a dedicarte Este pastel Cris Te lo vamos a dedicarte Oigan vean Tenemos este tipo De gelatina Que es de 300 Blum Esta la consiguen En proveedora gastronómica Aquí está Y esta es lo que nos ayuda Que quede todo más resistente Entonces es una cucharada Y media Si se fijan Ya está como Haciéndose más firme Me la voy a llevar Mientras al refrigerador Y voy a poner Vamos a un poquito de agua Con mi atomizador Más rico Para que se termine De De Vean Saca tan finita el agua Que Que casi no merece Y esto me lo voy a llevar Al refri ¿Sale? Así 5 minutitos En los que es el huevo del Pará Por aquí América América Rodríguez Comenta Chef Ayer hice su betún De Filadelfia Que subió en estos días Delicioso Mil gracias por compartir Ay América Qué gusto Qué bueno Entonces qué bueno Que te gustó Y qué bueno Que te funcionó Sí De hecho por ahí Vi que los hubiera Más bien Aquí está Chéquense chicos Vamos a poner Ahora sí Nuestros 3 cuartos De taza de agua Porque esto lo voy a Prefierir hacer En ollita Y vamos a poner Nuestra media taza De azúcar Refinada Este es azúcar Blanca Este sí tiene que ser De eso transparente Para que No nos dé tanto Color Por aquí Por aquí Pregunta Brenda Acabo de llegar Que estamos Con grana chantilla Vean Vamos a poner aquí Nuestra Ay sí Pero ya Espera Fíjate Se me coló Bueno Voy a Por aquí te preguntan A qué temperatura Se congela Un bizcocho Para preservarlo Este Se congela A qué temperatura Pues siempre Fue un refrigerador Debe estar De entrada Pues ya Menos Dos diez Grados Así menos ocho Porque pues ya Un refrigerador La temperatura Correcta es de Cuatro grados Máximo siete Grados Entonces el congel Ya que es de Pues ya menos diez Y ya de ahí En adelante A la hora de menos treinta Y luego ya batidores Que pues súper congelan Entonces sí Chequense Oigan chicos Por aquí Déjame Por aquí Pregunta Analia Chef El betún de Philadelphia Le puedo agregar Cocoa Para que sea de chocolate Este Exactamente Sí Nada más La Cocoa Bien cernida ¿Sí? Porque este Mundo Es el mire Ok Aquí Chequense Chicos Les voy a poner Nada más Dejenme Y hago Pero no mire Porque Esto Esto vamos a hacer Como una actuación Es que también Pega aquí En la otra parte Entonces vamos a poner Aquí Azuquita Sí Y la vamos a poner Aguante Ahí está Ok Y vamos a poner Ahora sí Lo que es Ácido cítrico Entonces de aquí Vamos a ponerle Un octavo ¿Por qué? Porque el ácido cítrico Hace que Se ponen bien las cosas Si no lo habla Que la tina No va a saber A nada Y pues creanme Que eso No les va a gustar Entonces ya que Tenemos esto Chicos Nos lo vamos a llevar Al calor Para que se desintegre Lo que viene siendo Nuestra azuquita ¿Sí? Aquí está Miren la cheta Ok Ya la cheta Ok Ya tenemos La parte De la gelatina Voy a repetir En un cuarto De agua Hidratamos Una y media cucharada Que no lo tengo En el refrigerador Y luego Aparte En esta ollita Pusimos Lo que es Tres cuartos De taza De agua Por lo que vaciamos Con media taza De azúcar Y Un octavo De cucharita De ácido cítrico Todo eso Me lo voy a llevar A lo que viene siendo De fuego A que se desintegre Mi azúcar No lo voy a llevar A hervir Y que no No quiero hacer jarabas Nada más Simplemente quiero Que se desintegre Y que esté calientito Para ahorita Que agreguemos La ingredientina Pues la ingredientina Se desintegre Perfectamente Porque la ingredientina Talana Va a pasar Así como Gel duro Para el cabello Entonces Vamos a darle vuelta Aquí Y de mientras Vamos a mezclar Ok Vamos a poner Muy bien Bueno Nuestra crema Para batir Fíjense Va a ser de este color Está bien bonito Se me hace que Este no lo hizo De color Sofie ¿Qué color le pusiste? Está bien bonito Puse Dos colores Amarillo Amarillo Azul Azul agua Y azul Brillante Ya son varios Un momento Me lo avisco Azul brillante Y un poco de amarillo Ok Entonces Si siempre pongan Un poquito amarillo Para cuando quieran Que se haga Este tonelcito Como Más de Me ve Más así Bonito Entonces pueden poner Un azul brillante Con un amarillo Limón Y ya con eso Un azul cielo Con un amarillo Limón Amarillo limón Es una gotita De nada Y debe que El azul cielo Como cinco gotitas Y ya con eso Se va a hacer así Muy bonito Este tipo de Déjense lo pongo Aquí Miren Este colorcito Se ve bien No sé si se alcanza Bien en las pantallas Sí Aquí sí Es que luego Nunca Nunca se logra ver Así igual ¿Verdad? Ya que tenemos Esto ¿Ya estuvo? Uy Rápido Miren Entonces ya estuvo Para que se quede Entonces ve Ahora sí Pásame eso aquí Para Vildatar Miren La grenetina Si se fijan Ya está bien Vean Mi dedo Ya está bien No se alcanza A ver ahí De hecho Miren Casi casi Que se puede Desmoldar Vuelta Un poquito Bien Ya está Sí Entonces en este punto Ahora sí En ese punto Vamos a poner ahí Nuestra grenetina ¿Verdad? Que la vamos a poner Aquí Y la vamos A desintegrar No se alcanza a ver Para que se desintegre Todo Todo Para Este Ahora sí Tiene ya nuestra Gelatina lista Y que esté Pues no fría Pero es a temperatura ambiente Ahorita que la vayamos A utilizar A este mismo Le vamos a dar Un tono Bien ligero De color Y la esencia Chicos Que la esencia Ya la vamos a poder También agregar Ya nada más Síguense Se disolvió La grenetina Ahí está Cómo huele Bueno La esencia Me veía Me dio Así Ah Pero no Está así sin color O no tiene Cepiñargo Sin color La La esencia Que sí sea Sin color Chicos Y vamos A desintegrar Si se fijan Ya Ya siento Que ya se empieza A deshacer Y ya está Yo siempre he hecho Que la grenetina Huele como aliento Ya Ya Así como que Ya Como ya Le cepille Se lo tiene En plan Ya Así como que Este Eh Menta Pues sí Andale No más hay que checar Cuando tenga nada De color Si no No lo que no es Sí Ah ya Hablando de aliento Le vamos a ganar Le vamos a poner menta Como de que no Ahora sí A ver Una cucharita Sí De hecho De hecho Tengo un amigo Que dice Que a su fondant Le pone de menta Para que Como es el poste Y dice Que ya Que llevaba Vamos a poner O en la medicina Sí Sí No 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 Ok Ok Ya está Ahí Muy bien Le pusimos Esencia de menta Esta no consiguen Ahí en proveedora Gastronómica Entonces le pusimos La Así una cucharadita Y ahora sí Vamos a poner La Pinturita Esta Miren Pueden ser Los de Deyman O pintura Para elógrafo Tiene que ser Líquida Y nada Vamos a agregar Como una Gotita Porque queremos Que se vea Como Bien Transparentos Así En este punto Y ya tenemos Nuestra agua ¿Sí? Ahí está listo Entonces chicos Hasta aquí No hay una duda Esta va a ser Nuestra gelatina Pero la tenemos Que dejar A temperatura ambiente Porque yo la puedo agregar Sobre mi pastel Pues ya Bien caliente ¿Verdad? Entonces esto Lo vamos a llevar acá Y ahora vamos a dejar Ahí enfriar Y vamos ahora sí Con la parte Decorativa Acuérdense que siempre Ya tenemos nuestro pastel Se fijan rellenado Un poco reutilizado Pero no importa Este Nos vemos en forma De corazón Para los que no vieron Nuestra transmisión De corazón Se lo voy a enseñar Rápidamente por atrás Acuérdense que Fue un pastelito Que cortamos Era redondo Lo cortamos Y le pusimos Estas dos partecitas Acá Para darle más volumen A la orilla Y que se viera así De corazón ¿Sí? Entonces aquí está este Vamos a poner De aquí De aquí no me Y díganme Si tienen dudas Por ahí No Teresa López Está preguntando ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer Nuestro pastel De fantasía Tipo con gelatina Ahí está Ya tenemos este Y de aquí Vamos a poner Ahora sí Nuestro dulcito Ok Con la duya Siete, ocho, nueve ¿Sí? Vamos a poner Aquí también Un corazón Vamos a poner Un por acá Un por acá Un poquito Y nuevamente Tantito Y nuevamente tantito Un por acá Son unos pasteles Chicos Están muy duñados Y llevan gelatina Díganme Si alguien más Los ha visto Por aquí pregunta Ceci El chantilly Que está usando ¿Cuál es? Es de Chantilly Vanilla ¿Verdad? Vanilla Ok Ya que está esto Chicos Ahora sí Vamos a pasar A alisar Primero que nada La parte De arriba Y este Vamos a Rensigar El exceso Recedente Nada más Para darle Una pasadita ¿Sí? Por aquí Están preguntando Que qué duya Es Esta duya Que trabajamos Es la duya Siete, ocho, nueve Que está de venta En nuestra página En línea Que es www.corandopasteles.com Pero chicos Ahorita espérenos tantito Porque Andamos A ir renovándoles Por ahí Andan con inventarios Y todo Pero les aviso En cuanto ya se abra Nuevamente La tienda ¿Eh? Las vamos a poner Ahora sí chicos Con mi atomizador mágico Vamos a poner Un poquito De agua Así como que Atomizarle Para los laterales Aquí, aquí, aquí Así Pregunta Erika Que si Dice Hola Es pan de mantequilla ¿Y para cuántas personas es? Es Pan No Esta receta De hecho se las tengo por ahí Que es como para hacer Los bizcochos más firmes Entonces Esta receta chicos La encuentran Creo que hace ¿Cuántos videos? Está en YouTube No sé o no No sé Sí Está en YouTube Está en YouTube Este es bizcocho Para pasteles firmes Sí Y este lo trabajamos Con harina preparada De cremoso Y también les tengo otro Que es a base de mantequilla Que también lo pueden usar Está muy bueno Déjenme les Le doy un poquito Acá Más De tu Ah no Una basecita intermedia Por aquí Giret pregunta ¿Cómo se hace el chantilly Que estás usando? Este Nada Este Nada más chicos Lo pusimos a batir Y ya está ¿Sí? Pero Ahora me pongo aquí Un poquito más Porque le quiero dar Más 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 Si ustedes quieren Este Darme otro sabor Y consistencia Vayan a mi canal de YouTube Decorando Pasteles O sea Por cierto Acabamos de subir el video Viernes Me gustó un chorro Como quedó Ahí Ahí se lo aventaron ¿Verdad? Este De El El que hicimos Como de Para pasteles de venta Entonces Chequenlo por ahí Espero Lo usen Y le puedan sacar Mucho provecho De cuánto daban Ese pastelito A ver si ahí Le viene el precio Pero muchos Ahí en Instagram Y en TikTok Me están preguntando Que cómo Y todo El proceso Y todo viene En el canal de YouTube Porque pues Por más que quedamos Chicos No se podía hacer eso En En los videos cortitos Así Para darle un poquito Más de forma Porque Pues este Ya está Congeladito Vanilla Le quiero dar Así Acuérdense que Esta duña Que estoy trabajando Es la duña 7, 8, 9 Entonces yo quiero Que las orillitas Se queden Bonitas Y la crema Y la crema Sandra dice Hola me gustaría Saber si ese chantilly Es de crema Vegetal Si Pura crema Vegetal Si Y le pueden agregar Grasas Este Pues De vaca O por ejemplo Que es crema Si Te resiste Mantequilla Pero un poquito No Así De quemos Me voy Empatrando Pregunta Juliana Que si puede Poner fondant Sobre chantilly Fíjense que Hecha Es que si lo hace No es mi recomendación Tal cual Si quieres Hacer un trabajo Muy Prolijo O sea Que se vea Muy limpio Porque la verdad Es que se marcan Los dedos Si lo dejas Hacer presión Pero Este Pues se los dejo A su lección Y no lo rompo A los grados Que le pongas A su otra papigas Pues si Si no Por aquí Patricia Pregunta Que es lo que Tiene el atomizador Agua Chicos Esta es agua De preferencia Que O esta Este Fría Para Que Este Les ayude A Hacer una Coralizada Si se fijan Nos ayuda a Lizar ahí Y más Hay que pasar Ya bien Una vez Que ya vamos Haciendo esto Hay que pasar Bien Ligerita La más Por aquí Araceli Pregunta Saludos De que marca Es el chantilly Que usas O cual me recomiendas Si Trabajamos En Miren Igual los que Tengas Por ahí Un bote Un bote Para Nuestros De ahí Este que Trabajo De la marca Chantilly Bien Y es que Lo encuentran De venta En Rodogra Gastronomía ¿Sale? Los que Tres leches No te diría Que sí Pero sí Puede ser Humedecido Con tres leches Porque ¿Qué va a pasar Chicos? Si se llega A chorrar Tres leches Sobre el fundán Te lo oscuro Que es de una Fuente Interminable De agua Y va a pintar Se lo más Al final El fundán Que pasa Un líquido Te lo empiezas A despintar Y Pues De cual Que quieres Nadie Que está Y hablando En medio De la vez Eso Ya Es Que lo Transportó Por aquí Bonilla Pregunta Yo hice Chantillín Polvo Y se me Aguó ¿Qué fue lo Que pasó? Gracias Para la Chantillín Polvo Bueno Depende De qué marca De chantillín Polvo Trabajes Pero Hay que Ponerle O Leche Bien fría O agua Casi Casi Tiene A punto De hielo Porque Si no Si tiende A ser Una crema Muy suave Por aquí Jacqueline Pregunta Chef Dani ¿Qué moldes Se pueden utilizar Para un pastel De dos pisos Para 70 Porciones Para 70 De dos pisos Me interesa Como que Pásteres Muy anchos O sea Porque sería Ya uno De 35 Centímetros Pero como que Doble Y siento que Visualmente Ser muy Muy grande Es fuerte Hablo un poquito Ah Más fuerte Sí Este Me interesa Ser un pastel O sea Muy grande Sería Para dos pisos Sería como De 35 Centímetros Y ya como Doble O Dale que Si te quieres Ser más chico 30 Dale que 30 Y pues Otro de 24 Centímetros Aproximamente 25 Pero dicen Estar altos Para que Se te dé Buen rendimiento Pero los pisos Así O sea A lo mejor Ya metió A tres Pregunta por aquí Duda ¿Por qué Mi chantilly Se cortó? Los tiempos De batido Chicos Todo eso Tiene que ver Muchísimo Y aplicar La crema Siempre Antes De Usar Siempre Siempre Hagan eso A veces Son pasos Que no Hacemos Y decimos Ay ¿Qué Importa? No hago Así El filtro Y la saco Y ya Pero Se los Juro Que eso Le hace El cambio Completamente Lo que estoy Haciendo aquí Es hacerle Como que El pared Por aquí Bere Pregunta ¿Se puede Volver a Batir El top Cream Y queda Bien? Si Eso es lo Bueno Cuando es Crema De base Vegetal Lo puedes Volver a Batir También Por aquí Jesús Dice Chef Dani ¿En qué Escuela Estudiaste Para ser Chef Y cuántos Años Te llevó La Carrera Yo Estudié En Licenciatura En Gastronomía Durante Cuatro Años Y Medio Este Bueno Ya Hace Muchos Años Pero Tengo Una Escuela Que se Lama CQ MX Chicos Donde Se Enseñan A hacer Todo Lo que Da La Pastelería En La Carrera De Gastronomía Me Enamoré Me Me Y Saludos Desde Mexicali Bueno Si Es De Rendimiento Mira Muchos De Mexicali Si Tendría Que Hacer La Chantilla Porque La Chantilla Por Cada Taza En Volumen Te Hace Tres Pero Ya Sería Que Dijeras Tu En Sabor Y Todo Porque Eso Es Lo que Cambia Entonces Ya Acá En Mi Diploma 2 O En Las Clases Que Temos En Línea Ahí Si Enseñamos A Hacer Variantes De La Crema Porque Tal Cual Si La Crema Solita Va A Ser Un Sabor Más Conocido No Más Comercial Ya Está Ahí Chicos Como Es Es Una Forma Amorfa Por Aquí Viri Comenta Que Me Cuesta Mucho El Alisado Que Me Recomienda Chef Dani Práctica Práctica Mucha Práctica No Hay Más Que Eso Si Entonces Vamos A Hacer Me Voy A Con Ustedes Para Que Escuchen Mejor Voy A La Parte De Alzando Los Cortes Por Aquí Karina Dice Saludos Desde Tabasco Donde Nuestros Pasteles Están Llorando Con La Sensación Térmica De 43 Gramos Onda Y Luego Húmedo Verdad Porque En Tabasco Si Es Bien Húmedo Vamos A Quitar Primero El Borde Así Te Mandamos Un abrazo Pastelero Porque Sabemos Que Es Difícil Por Aquí Rosa Pregunta ¿Qué Molde Se Utiliza Para 30 Personas Y Cuántas Cajas Serían No Sé ¿Cuántos Moldes Y Cajas ¿Qué Moldes Utiliza? Para 30 Personas Chicos Pues Es Que Depende Si Es Para 30 Puede Ser Un Cuarto De Plancha Y Está Bien Si Es Para A lo Mejor Un Pastel De Pisos Puede Ser Uno De 16 16 ¿Moldes 18 Ajá De 18 Sí De 18 16 Sofía Que También Queda Muy Bien Alto ¿No? Bueno Más Altito O sea Pero Ajá Altito Que Se Como Dentro De Lo Mismo Aquí Sofía También Pregunta Chef Siempre He Tenido La Duda Un Pastel De Dos Pisos Para Cuántas Personas Mínimos Se Podría Hacer Para Que Quede Bien No Pues Es Que Pero Para Que Se Vean Independen Porque Ahora Estuvo En Tendencia Que Los Quedan Chiquitos Para Dos Personas Para Dos Personas Si Puede Serlo Para Dos Pero Lo Cobras También Claro Por Aquí Erika Pregunta Que Donde Está La Escuela Que Si Está En La Sedemex No Erika Estamos En Torre En Coahuila Pero Hay Intensivos Para Que Venda Por Aquí Vere Pregunta Que Si Puede Ser Cualquier Atomizador O Es Uno Especial No Tiene Que Ser De Nos No Es Que La Verdad Es Que Miren No Es Por Ser De Publicidad O Algo Pero Es Que Sale Bien Bien Ligerita Se Alcanza A ver Muy Ligerita Lo Que Viene Haciendo La Miren Apenas Se Hidrata La Pien Es Muy Ligero Lo Que Ponemos Por Aquí Pregunta Alumi Buenos Días El Chantillí Se Le Puede Poner Queso Crema Si Claro Que Si De De Tengo Por Ahí Un Video Donde Muestro Cómo Hacer También Pregunta Miriam A todos Los Pasteles Le Tenemos Que Poner Jarabe Y Cuanto Se Le Pone Mira Si Es Jarabe Para Pastel De Tres Leches Acuérdense Que Lo Que Pesa El Pastel Se Pone En Humedad Si Bueno Que Aquí Donde Yo Vivo Ya Hace Mucho Calor La Verla No Se Respeta Y Se Agrega Más Pero Luego Pasa Que Está Chorriendo El Pastel Pero Lo Que Pesa Se De Humedecer Porque Son Pasteres Tres Leches Y Si Son Humedad Lijera Es Si Tu Pesa 500 Gramos Le Pones Un 50% De Humedad Matemáticas Ajá Si Después De Un Rato Se Le Hacen Puntitos Blancos Donde Le Cayó El Agua Así Es Poner Y Luego Alisar Y Luego Ya Evitar Estar Poniendo Agua Eso Que Dices Completamente Cierto Ok Ya Está Aquí Y Nos Vamos A Lo Siguiente Sofía Que Va Aca Está La Lleada Vamos A Poner Lleada Grande Abajo Y Arriba Lo Vamos A Poner Primero Ocupar El Atomizador Sobre La Crema Con Color Ante El Color Comienza A Volverse Blanco No Chicos Hay Que Dejar La Crema Primero Que Nada Bien Coloreada Desde Un Día Antes Y Lo Que Pueden Hacer También Es Alisar Su Pastel Y Luego Con El Dandy Gliff Le Dan El Color Y Eso Nunca Les Va Pasar Pero Si No Paso Atomizador Y Luego Aliso Osea Nunca Si Se Fijan Yo No Después De Alisar Les Doy Atomizador No Para Evitar Ese Problema Por Aquí Pregunta Karina Por Favor Para Una Torta De Pisos Que Biscocho Es Mejor El Liviano O El Pesado Depende Depende Por Ese Acá También En Mi Diplomado Osea Si Es Para Un Tres Leches O Con Más Humedad Pues Pues Eso Ya Da Peso Y Si Es Uno Que Lleva A base De Un Pastel Tipo Americano Que No Lleva Tanta Humedad Es Un Biscocho Pesado Bien Aquí Chicos Este Porque Es A base De Mantequilla Sale Voy A utilizar Mi Duya Que Si Fijan Aquí Viene El Pregunta Elizabeth ¿Cómo Podemos Hacer El Negros Tenso En Chantillo Sin Poner Cacao Ajá Ah Pues Nada Más Desde Un Día Antes Y Dejando Ahora Yo Lo No 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 A Tallar Chicos Le Pasan Al Final El Daniglida Así Con Negro Y Miren Les Queda Bien Error Pero Aquí Lucero Del Mar Pregunta ¿Cuál Es El Resultado De Ponerle Azúcar Glace A La Crema Chantillí Como Voy A la Parte De Arriba Eso Si Tiene La Crema Chantillí Chicos Cuando Quieran Que Sus Con Se Vean Muy Parejitas Si Perdón Me Dices No La Pregunta Tiene Se Me Dejo El Encuentro Ok Ahora Un tip Que Les Hemos Pasado Es Que Cuando Quieran Hidratar Ya Con Un Chorrito De La Misma Crema Este Es Ligerito Porque Está Haciendo Calor Y Si No Tienen Crema Hasta Agua Puede Ser Fría Ahora Si Pregunta Lucero ¿Cuál Es El Resultado De Ponerle Azúcar Glasa En La Crema Chantilly Pues Si Hay Tendencia Que Lo Pueden Hacer Así Pero La Verdad Pues Azúcar Glasa Sirve Cuando No Está Es Neutra Nada Más Para Endulzar La Más Pero No Lo Recomiendo Tanto Si Ya Viene Endulzada Si Solo En Caso De Salud También Por Aquí Rosy Dice Saludos Chef Algún Tip De Buen De De Buen Sabor De Betún Que Se Le Puede Echar Queso Filadelfia Y Aguante La Temperatura De Ciudad Obregón Sonora La Próxima Clase Vamos A Mario Bros Pero Que Les Parece Que Si Después De La Clase De Mario Bros Hacemos Uno De Betún De Betún Sale Ya 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 Por Aquí Zulma Pregunta Hola Dani Buen Día Saludos A Todos Igual Tenemos Esto Voy A La 6 B Acuérdense Que Previamente Hidratamos Lo que Era Nuestra Crema Porque Si No Ya Estás Haciendo Calor Fácil De Aquí Mismo Vuelvo A Comenzar Acuérdense Presiona Y Retiro Presiona Y Retiro Presiona Y Retiro No No Hago Ninguna Forma Curvilínea Nada Más Es Presionar Y Estirar Presionar Y Estirar Y Así nos Vamos Entre más Presionen Más Ancha Se hace Su Concha Estamos Y Ahora Vamos Con Nuestra Próxima Que Esta va A ser En Esta Parte Si Nada más Déjenme Para Hacer Esta Va a Ser La Dulla Número 22 O 32 Y Pueden Hacer Como Caracolitos Como Para Acá Y Luego Le Hacen Para Acá O Sea Como Que Ya No Se Se Ve Por Ahí Esto Va a Ser Opcional Esto Es Para Darle Como Un Remate No Se Ve Tan Aquí En Por Aquí Pregunta Miguel Se Pueden Meter Las Bolsas De Duya En El Refrigerador Para Enfriarlas Y No Se Corte Tan Rápido La Chantillí Al Momento De Duya Mira En Este Caso No Porque La Chantillí Así Como La Metes Va A Quedarse Igual Entonces Mejor Es Hacer Lo Que Yo Dice Sacar El Betún Y Volverlo A Mezclar Y Luego Ya Ahora Si Me Voy En Este Lado También Por Aquí Maya Mondragón Pregunta Una Pregunta ¿Por Que El Buttercream Que Es 50 de Mantequilla Y 50 de Manteca Con Azúcar Glass No Se Siente Más Azucarado Gracias Por su Respuesta El Buttercream Que 50% Mantequilla Y 50 Manteca Con Azúcar Glass No Se Siente No Se Siente El Azúcar Ah No Pues Es Que El Azúcar Glass Es Un Azúcar Impalpable Chicos Que Al Aquí Pone Pone Misma Que Topa Con La De Abajo Si Puro Vamos a Ser Mejor Puro Cordón Para Que No Se Vea Así Por Aquí Pregunta Mari Que Cómo Le Haces Para Que No Se Empiece A Manchar La Chantilly Por Ejemplo En El De Avejita Que Lo Amarillo No Se Empiece A Pintar De Negro Ah Mari Pues Bueno Siempre Hay Que Dejar Secar Primero Que Nada Bases De Colores En El Contraste Están Aquí No Se Manchan En Estos Colores Claros No Pero Como Dice Mari En El Otro Colcha Sencilla Colcha Presionar Y Estiramos Presionar Y Estiramos Por Aquí Elisa Dice Que También Pueden Ser Figuras Con Royal Icing Si Nada Más Tener Cuidado Que Ya Sea Lo Último Que Pongas Porque Royal Inclusive En El Refri También Se Puede Deshacer Por Aquí Vivi López Pregunta ¿Cuánto Tiempo Puede Estar Un Pastel Con Sus Rellenos En El Refrigerador Antes Del Embeturado Final Con Crema De Leche Ay Ya Ya Se me Faltó Soficera Se me Fue Ay Se me Fue Este Perdón ¿Cuánto Tiempo Puede Estar Un Pastel Con Sus Rellenos En El Rellenos Antes Del Embeturado Final Pues Hasta Tres Días Tres Días Puedo Estar Así Bueno Hasta Lo Puedo Sacar Cinco Y Una Semana Para Otra No Presionamos Y Estiramos Vamos a hacer Como Musguito Pero Amarillo Este Era Antes De La Grande Pero Miren Aquí Vamos a Hacer Este Diseño Y Estiramos Vamos A Lo Carlo Vintage De De Como Se Lama La Chica Que Nos Epiquetó No 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 Es Por Ahí La Que Puso Esta Tendencia Estuvo Fuerte En Tik Tox Chicos No Si La Vieron Si Alguien La Vio Me Comenta Pero Son Como Pasteles Muy Fantasiosos No Tienen Que Ir En Todos Lados Entonces Vamos A Poner Así Dice Hice Un pastel Chantillo Y se Hice Una Línea Amarillenta El pastel ¿Pueden Poder Hacer La Cosa Línea Amarillenta No Se Hice Este Colores O Al Es Fácil Se En Pero Amor Pregunta ¿Cuánto Dura Para Temperatura Ambiente Ya con Al Viva A Temperatura Ambiente No Pues Siempre De Hombres Viva Sí Verdad Se Bonito Se Bonito Así Vamos A Poner Miren Acá Fue Intencionado Pregunta Beatriz Que Si Es Chantillo También Es De La De Los Pelitos Amarillos Sí 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 También Nada más Que Esta Miren Hay que Trabajarla Así como Que La Estiramos Para Que No Se Junten Los Pelitos Sí Así Ok Y Que Figuritas Le Pondremos Así Como Que Acá En Medio Unos Corazones Ah Bueno Para Empezarle A Poner Le Pongo Así Nomás Como Que Es Polvoreada ¿Les parece Chicos? Vamos A Poner Unas Cuantas Vamos A Poner También Aquí Entonces Díganme Si han Visto Sus Diseños Si No Luego Los Van A Ver Seguido Ya Van Aparecer Ya Van Aparecer Pregunta Ariadna Hola Chef Que Tanto Recomienda Las Dulles Rusas Hay Mucho La Verdad Que Si Ayudan Bastante Sobre Todo Cuando Son Pasteles Para Los De 10 De Mayo Y Todo Ay No Que Los Van Usar Bastante Y De hecho Este Pastel Originalmente Chicos Se Tendría Que Enfriar Un Poco Antes De Hacer El Otro Proceso Que Vamos A Hacer Pero Ya Saben Que Estamos En En Vivo ¿Verdad? Pero Ustedes Hace Cuenta Que Se Van Llevar A Refrigerar Acuérdense Que La Chantilly Te Aguanta Perlas Y Así Pero Ya Lo Que Vienen Siendo Azúcares No Chicos Porque Las Azúcares Si Te Las Tiende A Poner Unos Cuatro Aquí La Parte Divertida La Decoración Ahí Se Inspira Azúcares No Porque Esas Si Las Deshace Esas También Son De Pregunta Abigail Cómo Puedo Hacer Los Monitos De Flor Si Mi Pastel Es De Chantilly Monitos De Flor De Flor Ah Flor Ah Ok Si Si Este No Pues Igual De 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 En Blanco Por E Te La Llevas A Refrigerar Y Luego Ya Le Pasas El Diseñito A Si Tengo Más Blancos Por Acá Pero Acuérdense Que Refrigerar Reposen La Crema Reposar La Crema Es Un Super Tip Yo Sé Que Muchas Se Me Desesperan Pero Ayuda Bastante Andale Si Por Aquí Katia Dice Una Hola Una Pregunta He 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 Crema Pero No Me Queda Muy Estable Algún Consejo Este Ve Ve Mi Betún De Queso Crema Que Tengo En el Canal Tan De Youtube Ahí Les Paso Muchísimos Consejos Para Un Betún De Queso Crema Bien Rico Porque Hay Varios Detallitos Y También Hay Uno Que Es De Cómo Darle Color A La Chantilla Donde Maneja Un Betún De Queso Crema Para La The First Ay Lo Antín Que Ya Tiene Un Vlog Que Está Haciendo Fear Ahí En La Página De Decorando Pasteles Triple De Decorando Pasteles También Ahí Chequense Porque Les Ponen Muchos Tips Muy Pabeles De Betún De Yo creo Que Vamos A Poner Unas Ponchitas Digo Que Está Como Muy Psicodérrico Vamos A Poner Aquí Digo Si Vamos A Poner Base Así O Una Relanca Si Para Es De Aquí Vamos A Aligerar Un Poquito Nada Más Para Poner Por Aquí Pregunta Claudia Las Dullas Rusas Se Usan Con Butter Cream O También Puede Usar Con Chantilly Voy A Poner Unos Abajo También Porque Me gustan Poco Aquí Las Dullas Rusas Se Pueden Usar Con Chantilly Por supuesto Que Si Esto También Lo Emociones Vamos A Ver Si Me Puedo Paz Pero Van Así Todas Y Arriba La verdad es que hay otra rica de... El tapado de base... El rosita... El rosita... Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pensaba más en...? Como blanco y la misma manera. Ah, no, blanco y luego rosa de blanco. Pero, ¿sabes qué hay que... Mira, les voy a enseñar el capítulo. Tengo dos boxes para que se adaptara... La crema. ¿Qué combinación le dijiste, Sofía? A ver, probablemente puse mucha... Rosa, blanco o amarillo. O si quieres... Se nota bien amarillo. ¿Cómo quieren? Te digan a la de través. Te voy a decir algo. Miren, antes de... Este ya está bien. Ya tenemos la gelatina. Vamos con una mesa medidora. Vamos a cerrar la letra de pastelovers. Que verá arriba, chicos. Si ustedes conocen en qué tono. La que va a llevar dos boxes. Tiene que ir la base. Yo digo que sea base blanca o arriba rosa. O la que quieren al contrario. Digamos, por ejemplo. Chéquense porque la gelatina, de hecho, ese piján, ya se está como haciendo. Y la vamos a vaciar. Pregunta a Marlen que si tienes receta de chocoplastilina. Fíjate que ese tal cual, Marlen, no la he dado próxima. A menos de luego se las comparto, eh. Ok, ya hacemos esto. Están listos, chicos. Vamos con una mini espatulita para que no caiga de base. Luego primero la letra. Se la voy a poner encima cuando se ponga. Esto generalmente... Ojo, eh. Se está... Vamos a presionar un poquito nuestras figuritas para que no estén volando. Generalmente esto se está haciendo cada vez acá. Con un, este... Un método de bólogo. Entonces el bólogo me parece que es enfría, así que además está muy escuchado aquí. Pero bueno. Entonces vamos a irnos así. Vamos a presionar. No puedo irme directo para no hacer un huequito. Y nos vamos a ir también, claro. Pero tenemos fe. Tenemos fe. Siempre... Confía en el proceso. Exacto. La frase icónica de Arjen. Yo le vamos a tener un blog ayer también. Este... Yo no era desmotivacionales. Desmotivacionales. Es como desconfiar en el proceso. Que tenés en la portada de Dios. No sé. Ya. No más alto. No porque luego se nos bota de... De aquí. Pero ya. Ahí quedó. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! O sea, me antojara que con... ¿No tenemos una tiendecita? ¿Un palillo? ¿Un palillo? ¿Un palillo de aquí? No. Vamos. Es que le quiero quitar las burbujitas. Bueno. Si no. Es que está como... Como bolitas de mar. Vamos a... Es que ya está haciendo increíble. Pero miren. No sé si notan que ya se está haciendo gelatina. No. De hecho ya. 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 Bueno. Vamos a preparar lo que queríamos. Muy bien. Ahora sí. Esto me lo voy a llevar chicos. Al refrigerador. Para que a través de... Esto lo puedo volver a calentar. Y lo puedo volver a usar. Entonces. Tranquilo. Va a quedar ahí. Nos lo voy a llevar. Ahora sí. A refrigerar. Para que se esté un poquito firme. En lo que hacemos con las letras. ¿Sale? ¿Dudas? Hasta aquí chicos. Díganme. ¿Mande? ¿Mande? Ah sí. Bueno. Como se sube el fondant. Ahorita hay que cerrar. Sí. Acuente que lo que. Voy a llevármelo después. Ay. A porquera. Por aquí pregunta. Mar. Que si la chocoplastilina se trabaja igual que el fondant. Igual Mar. Igual. De hecho. Más sencillo porque no se te pegan las imágenes. Entonces me hace que está mucho más fácil. Esto. Van a llevar unos maripositos de detalle. Ahorita van a ver. Ah. Mira. Qué bien macho. Ahorita lo vamos a poner ahí con frijito y todo. ¿Sale? Por aquí también pregunta Liliana. ¿Puedo usar las figuras en fondant y CMC para que se endurezcan? Si no consigo chocoplastilina. Sí. Pero así es que dejar secar durante mucho tiempo. Pero mira. Siendo sincera. Si lo vas a llevar al refrigerador. Y luego después lo vas a vender. Se va a deshacer con la gelatina. Entonces. No recomiendo mucho mucho. La verdad. Prefiero que. Este. O las pueden cubrir con chocolate. Para que no les pase nada. Sí. Puede ser otra opción. Así como una. Pasada con chocolate sencillita. La escuren. Y con eso. Este. Vamos a ver chicos. El otro que vamos a hacer. ¿Qué? Ah. Lo de los colores. Vamos a hacer ese tip de. Para las letras. Vamos a tener. Este. Nada. Estos mismos. Nada más los voy a. No. Para aligerar. No. Para el gelatino. Para el gelatino. Preguntan que. Que es el tipo azul. Que tienes ahí. La gelatina. La gelatina. La gelatina. La gelatina. La gelatina. Sí. O los tres colores. Incluso. O ya me voy a bañar. O amarillo y rosa. Como decís. ¿Tú decís amarillo y rosa? ¿O qué color? Amarillo. No. Rosa y blanco. Rosa y blanco. Si yo te digo rosa y blanco. A ver. ¿Qué opinan? ¿De dónde somos chicos? Digan de dónde somos. A ver. Bueno. Primer tip. Vean. Vamos a utilizar este. Y vamos a ponerle. Bueno. El otro color que tú quieras. A ver. Yo digo que para las letras. Decíamos que. Igual le puedo poner. Detallitos a lo mejor. Dice acá. De Tijuana. De Tijuana. No. No estoy de Tijuana. Acá dicen. De la comarca lagunera. Sí. Uh. Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Se llama Delicias García. Delicias García. Sí. De la comarca lagunera. Vamos a ponerle aquí. Tantito de torreón. Coahuila. Para ser exacto. Es de la misma crema. Y tersofito. De este lado me lazo. Es que Sofía dice que la pastel ya no trae casi amarillo. Entonces que si le ponemos de base amarillo. ¿Verdad? También puede ser la opción. Vamos a ponerle aquí. Ajá. A ver lo que nos deciden. En lo que botan. Y acuérdense que el pastel está refrigerándose. Para que la gelatina. Se haga. Pues ahora sí que bien. Bien espesita. ¿Verdad? Bien firme. Aquí Esperanza Mata. Puso que de torreón. Específicamente. Ay. Esperanza. Muy bien. Si de torreón. Y aquí también tenemos la escuela presencial de Secuc. Pero si ustedes lo tienen en línea. Acuérdense que es www.secuc.mx. ¿Sí? Para que lo chequen. Aquí que estoy haciendo. Suavizando la crema chicos. Porque. Necesito que esté bien suavecita. Para las letras. Para que fluyan mejor. Y se me hace que entonces. Esta Sofía. Aquí con una duya número 8. Y la. Sí. ¿Verdad? Ya. Ah. No. Está bien. No pasa nada. Es de poquito a poquito. Y ya nada más. Con que quede bien. Bien este. Que si vaya a fluir. No. Está bien. Ahí como la tiene Sofía. En la rosa. Aquí poquititas. Ya una. Ya 8. Gotitas. Acuérdense que es este tip. O el otro que muchos usuarios nos han compartido. Es que pongamos nada más agua. Tiene que estar el agua bien fría. Y que nada más pongan agua aquí. Tup, 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 tup. Para aligerar. Y vamos a usar dos duyas. Que va a ser la duya número 8. Y este. Y la duya número 5. ¿Sí? Oigan. Entonces vayan a nuestro canal de YouTube. Decorando pasteles. Váyanse chicos. Nos ayudan muchos. Que vayan. Se suscriban. Que vean los videos. Ahí tenemos muchísimos tips. Pero acabamos de subir uno. Que si quieren emprender. Y dicen. Ah. Y es que no sé cómo hacerlo. Ahorita necesitan buscar un dinerito extra o algo. Ahí les vamos a estar pasando todos los costos. Y a cuántos salen. Al día de hoy. Del 2023. Bueno. Ya fue grabado hace. ¿Qué? Tres semanas. Hace tres semanas. No sé si haya aumentado ahorita el precio. Pero por ahí. Chequen. Y vamos a poner este. Ok. Vamos. Yo digo que. Abajo. Entonces rosa. Y arriba amarillo. ¿Sí? ¿Opinan eso? Sí. ¿Para qué pregunta Rebeca? ¿Qué es? Abajo rosa. Y arriba amarillo. Ok. ¿Es esa crema que estás usando agua de calor? Sí. Sí resiste bastante chicos. Por eso es que la uso. Y por eso también la recomiendo. Y también Karen pregunta que si la top cream no se baja. No. Nada más que algo que sí les digo Karen. Y todas las chicas que me están preguntando. Este. Chicos. Pastel lovers. Pastel lovers que andan aquí. Este. Es que como voy a entrar el nombre. Ya me gustó. Ya me gustó mucho. Este. Van a poner ustedes lo que es. De preferencia. En inversión de su pastelería. Yo entiendo que al principio no se puede. De hecho aquí trabajamos lo que es el aire lavado. No se alcanza a ver qué es. Pero es un. Arriba tenemos un cuadro donde se le pone paja. Y entonces sube el agua. Y se humedece la paja. Y sale el aire. La verdad es que ese no lo recomiendo. No es lo ideal. Cómprense un mini split. Inviertan en la pastelería. Créanme que. Les va a ayudar muchísimo. Para cuando trabajen la crema. El fondant. Cualquier detalle. Aquí está la cremita. En la masa. Un poquito. Por aquí pregunta Claudia. Que si la chantellín que sobra. Se puede utilizar. Y cuánto tiempo puede durar. Ya hecho. En el refrigerador. Sí. Pues. Mmm. Siete días. Y hay que darle una mezcladita. Antes de volverlo a usar. Yo creo que ya va a estar nuestro pastelito. Vamos a ver si ya. Vean. Porque esta gelatina ya está aquí. Ya. Ya tenemos esto. Vean. Se ve padre. ¿Verdad? Ya estamos ahí. A ver. Por eso voy a alcanzar la pasta. O le pondremos pasta. Sí. Verdad. Vamos a ponerle aquí. A ver. Por eso voy a alcanzar la pasta. Esperen. Esperen. Vamos a ponerles a ustedes aquí en el pastel. Dejen ver nada más al alcanzar. Pastel lovers, chicos. Porque todos somos unos pastel lovers. ¿A poco no? Muy aficionados a la pastelería. Entonces esta duya. Pero no les dije que era. Esta es la duya número ocho. Y esta va a ser la duya número cinco. Que no lo puse Sofi. Que me gusta mucho. Ay, pero no es la duya como del espagueti. Ok. Vamos a poner aquí. Por aquí. Dice Eliseo. Hoy conocí la perfección. Saludos desde Veracruz. Ay, Eliseo. Un saludote. O sea que eres un nuevo pastel lover, Eliseo. Por aquí te estaremos viendo. A esta comunidad sí la vamos a poner, eh. Va a ser muy pastel lover. Porque, gracias a Dios, oigan. Tenemos una comunidad bien bonita, eh. Tengo que decir. Ahí está. Pero sí quedó bonita la combinación, eh. Está bien, Sofi. Muy bien. Un voto para Sofi. Ay, a principios con pie de la amarilla rosa. Sí. Muy bien. Ok. Ok. Ok, basta. Acuérdense que estamos trabajando ahorita crema. Y aquí está. Y aquí está. Sí. Ya quedó. Lo vamos a partir, eh. Ah, bueno. Primero una foto. Luego ya en TikTok ya saben que lo partimos. Vamos a poner. Andale. Miren, Sofi. El tip, Sofi. A ver qué fue. Poner mantequita. Ponemos poquita manteca en nuestras figuras de fondant. Igual con su dedito. Y ya con un pincel de abanico. Toman su diamantina. Y ya lo dejan caer. A toquecitos ya se pega. Y wow. Ya quedó muy brillante. 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 Mira, que se va a notar más. Ajá. 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 Muy bien. Vamos a poner otras por acá ahora. esto si ya es fondant vamos a poner una aquí es un pastel muy mezclado no hay en técnicas pero pues para que pongamos novedad en la pastelería estos honguitos también son de fondant, ya los pueden ser en chocoplastilina como ven ustedes y vamos a ponerlos con palillos vamos a ponerlos así en una orillita sabes que se le pone musquito abajo o así de bueno no, no tiene pero si quieres ponerlo bueno, no, así ya cambié la duña aquí vamos a poner unos cuantos honguitos vamos a poner no, son dos ya no sé si poner otros más acá espérame vamos a poner uno por acá como que está saliendo de aquí en un lado ahí tiene la mariposa aquí como que la mariposa está llegando ahí con el honguitos para que se agarre bien se me va a agarrar del lado ahí está muy bien y déjamelo ir para allá ahora sí le vamos a dar el toque final chicos con el nariz listo entonces ya acabamos el pastel chicos díganos qué tal lo ven cómo cómo lo vieron la verdad es que siento que sí es una técnica que sí se me hace muy bonita entonces me gusta está dando me gusta teníamos nuestras dudas al respecto pero gracias a los que me etiquetaron por ahí gracias a esta chica ¿quién fue la que creo que se llama RC Pasteles o CR Pasteles no por ahí nos pidió que lo hiciéramos pero es secretivo Sonia HR ¿cómo? Sonia HR pero también nos puso por ahí la chica ay ¿cómo se llama la que subió? pero este video este video es Sonia HR que nos etiquetó y hubo otras porque tardes ni por ahí pero no trago los nombres de todos ella es ella ah no ella es ajá la que le daba es Zapkates ella R pero ese es RC Creations padre y entonces esta vez lo hicimos en Chantilly muy muy este les digo un pastel muy psicodérico pero que la verdad que ya no es mensaje muy padre pero vamos a poner y ahora si chicos vamos a la parte de miran y les quieren saben que esto es lo que hace que brille que sea bien bonito lo vamos a poner en la parte hacia arriba y le vamos a hacer ligerito porque yo no quiero que tenga nada más eso miren se fijan ya cayó brillito no se alcanza a ver ahí un brillito ligerito el ligerito ya lo puse a su alrededor y aquí está chicos pues para todos nuestros pastel lovers que andan viendo por ahí gracias chicos por formar parte de esta comunidad este es para ustedes y de verdad espero que hayan disfrutado de esta clase que les haya gustado mucho este pastel el siguiente lunes vamos a tener el pastel de Mario Bros porque cuando se que se celebra en Mario Bros va a ser un pastel en tercera dimensión este fue un pastel con duyas son muy doña 6B la doña 22 la 789 para alisar y la gelatina todos los que nos estuvieron preguntando de que que era esto azul esta lasecita que ven en la parte de arriba que se ve brillosa es gelatina entonces por ahí ya les pasa el tip y esta gelatina ya va a saber rica porque ya trae esencia ya trae azúcar ya trae todo ácido cítrico entonces ya quedó si quieren ver como lo partimos vayan al tiktok decorando pasteles para que vean como queda ya la rebanada de nuestro pastel gracias chicos saludos azucarados a todos y nos vemos el próximo lunes y acuérdense youtube youtube decorando pasteles para que vayan ahí nos comenten y nos digan que tal les parece este tipo de videos que estamos sacando el decorando pastel los viernes y este también luego se va para nuestra transmisión sale en youtube bye chicos gracias Sofi miren Sofi quedan aquí hasta el lunes ya feliz que estén aquí atrás